Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Kripto Futuro. Como andan gente? Como ustedes saben los videojuegos blockchain estan explotando ahora mismo. Bueno ya lo venian haciendo con grandes titulos como Axie Infinity, un videojuego donde somos propietarios de todos nuestros objetos ya que estos estan en forma de NFT y podremos venderlos o intercambiarlos con otros jugadores para sacarle al juego un beneficio economico, la gran ventaja de este tipo de videojuegos. Pero no solo existe Axie Infinity, sino que tambien este ultimo tiempo se estuvieron sumando muchisimos otros videojuegos que se volvieron populares, como lo son por ejemplo Crypto Blades, Plant vs Undead, Splinterlands o ultimamente con el lanzamiento del tan esperado Dragonari, que la verdad esta siendo todo un exito. Este tipo de proyectos permite tambien que los jugadores ademas de tener propiedad sobre sus items dentro del juego gracias al uso de la tecnologia NFT puedan incluso minar criptomonedas por tan solo jugar, pudiendo generar asi ganancias muy buenas que en muchos casos son equivalentes o superiores a un salario de cualquier otro trabajo normal en paises donde los gobiernos han dedicado por decadas a destruir por completo su moneda. Pero como ustedes saben, entrar temprano en casi cualquier ambito del mundo cripto es una de las mejores formas de generar los mayores ingresos. Solo imaginense estar jugando Axie Infinity y farmeando toneladas de SLP desde el primer dia de lanzamiento. Bien, quizas podamos encontrar algun otro juego que sea todo un exito futuro, en el cual podamos comenzar invirtiendo hoy que todavia estamos temprano para despues llevarnos las grandes ganancias que estan por venir, o si no simplemente conocer algunos de estos juegos y estar listos para el primer dia que salgan empezar a jugarlos y tratar de ganar algo de dinero con ellos. Es por eso que hoy para que puedan adelantarse a ese gran fomo de las masas decidí traerles los 5 mejores videojuegos blockchain que estan por venir. Pero antes de que empecemos con eso, dejenme decirles que gracias a la gente de PrimeXBT, la plataforma de trading de criptomonedas, divisas, commodities, indices bursatiles y muchas otras funciones mas que ya estuvimos analizando en su momento en este canal, todavia estamos teniendo la oportunidad de participar en un sorteo aun vigente para ganar 50$ gratis pagados en bitcoin para que de esta manera puedan comenzar a hacer trading dentro de esta plataforma y comenzar a probar todas sus funciones y herramientas. Participar de este sorteo es muy facil, asi que si quieren intentar probar su suerte y quiza llevarse esos 50$ gratis en bitcoin que no creo que a nadie le venga mal aprovechen para hacerlo que todavia tienen tiempo hasta el 19 de agosto para participar de este sorteo. Entrar al sorteo es tan facil como ir al link que les dejo debajo tanto en un comentario fijado como en la descripcion de este video y completar estos simples pasos que les saldrán en esta pagina web. El primero es por supuesto registrarse de forma gratuita en PrimeXBT ya que ahi sera donde van a recibir los 50$ en caso de que ganen. Les dejo el link de registro debajo en un comentario fijado. Una vez que esten registrados van a colocar el numero de su cuenta, el cual comienza con las siglas de BTC y lo van a encontrar en la seccion de margin dentro de la plataforma justo debajo de donde dice cuenta. Copian y pegan ese codigo, siguen a PrimeXBT en twitter, se unen a uno de sus grupos de telegram, completan tambien los nuevos pasos que les van a desbloquear una vez que hayan terminado con los anteriores que son tambien de seguir cuentas al igual que los pasos que vimos antes y listo. Automaticamente una vez completados todos estos pasos ya estarian participando de este sorteo. Espero que les sirva mucho y les deseo muchisima suerte a todos los que quieran participar de este sorteo de PrimeXBT. Ahora si empecemos con el video. El primero de los juegos blockchain mas esperados en esta lista es Illuvium. Como estan viendo ahora mismo en pantalla, este es uno de los juegos que mas pinta tiene actualmente, al menos por el lado de los graficos. Lo que demuestra que el juego es un proyecto real y en el que se esta trabajando muy pero muy fuerte detras. No es un simple juego DeFi copy paste como muchos de los que comenzaron a salir ultimamente con todo este boom de los juegos NFT, sino que es un juego bien desarrollado y con mucho tiempo y horas de trabajo por detras. En su pagina web nos muestran un poco mas sobre el arte de este juego y nos dicen que este es un RPG de aventura de mundo abierto alojado en la blockchain de Ethereum. Donde nosotros como jugadores vamos a poder explorar una gran variedad de paisajes y escenarios mientras cumplimos nuestra mision de capturar estas pequeñas criaturas llamadas Illuvials. Como pueden ver este es un juego con una mecanica bastante similar a la de Axie Infinity, donde coleccionamos criaturas en forma de NFTs y podemos pelear contra otros jugadores en tiempo real para ganar criptomonedas. Existen mas de 100 Illuvials para coleccionar y los cuales van a poseer todas distintas afinidades, clases y habilidades, por lo que cada uno de estos sera unico y deberemos capturar todos los que podamos, fusionarlos y mejorarlos para obtener sus formas mas poderosas y poder ganar mas dentro de este juego. Todo esto lo haremos claro con la criptomoneda nativa del juego, la cual es ILV como les mencione antes y es justamente eso lo que le da gran valor y utilidad. Ademas este juego sera compatible con Immutable X, una muy popular solucion de capa 2 para Ethereum que va a procesar todas las transacciones realizadas dentro de este videojuego para asi evitar las grandes comisiones de Ethereum. Pero como es que podemos hacer para invertir en este juego a dia de hoy? Bien, claramente que comprando el token ILV es una de las principales maneras, el cual al momento de la grabacion de este video tiene un precio de 373 dolares, una capitalizacion de mercado de mas de 200 millones de dolares y 634 mil tokens en circulacion. Un token que la verdad que pinta bastante bien y que recuerden que claramente no es necesario comprar un token entero si es que ustedes no quieren invertir mas de 300 dolares en este proyecto, sino que pueden tranquilamente comprar fracciones del mismo al igual que lo harian con Bitcoin, Ethereum o con cualquier otra moneda. El proyecto tiene tambien una pool de staking donde vas a poder depositar todos los tokens que hayas comprado para generar mas de un 95% anual sobre tu inversion, por lo que mientras esperamos que este juego salga vamos a poder aprovechar todos estos enormes beneficios e ir acumulando tokens ILV que seran la base central de este juego con la cual por supuesto compraremos todos los items, personajes, mejoras y todo lo que se les ocurra, asi que quizas si este juego logra explotar en el futuro, ahora sea el momento de acumular estos tan preciados tokens. El siguiente que tenemos en la lista es Myst, este es un videojuego que la verdad me pidieron muchisimo y que a mi en lo personal tambien me interesa bastante. Este se trata de un RPG de accion basado en un mundo de fantasia medieval con una mecanica de juego muy similar a lo que seria un titulo como por ejemplo Diablo, que quizas muchos de ustedes conozcan. En Myst vamos a jugar para recolectar, farmear y ganar NFTs, donde todos estos tokens no fungibles son elementos totalmente funcionales como espadas, escudos, monturas, armaduras, mascotas y demas items que otorgan una utilidad a los jugadores dentro del juego y que les permiten progresar en el mismo para asi superar cada vez mayores desafios y obtener mayores ganancias. La moneda del juego tambien se llama Myst y esta basada completamente en la Binance Smart Chain para poder asi ofrecer bajas comisiones al momento de operar y que va a servir como divisa de intercambio dentro de todo el juego, con la cual vamos a poder comprar objetos, mejorarlos o utilizar el token para hacer staking y ganar recompensas. Estos que ven aca son algunos de los NFTs de muy alta rareza que fueron vendidos hace poco en un marketplace totalmente 3D, jugable e inmersivo que los desarrolladores crearon para ofrecer la primer venta de articulos del juego, incluso muchisimo tiempo antes de que este sea lanzado. Yo entre al marketplace personalmente para intentar comprar alguno de estos items, pero como no habia estado muy al pendiente de sus redes sociales durante esos dias que estuve ocupado lamentablemente no pude comprar ninguno de estos, pero esos items que se vendian por aproximadamente 200 dolares les aseguro que tendran un gran valor cuando salga el juego completo, ya que son totalmente unicos y limitados. En Myst tenemos distintas clases de personajes que podemos utilizar, por un lado podremos ser un cruzado, que es una especie de paladin que utiliza armadura pesada y que maneja los poderes de la luz, por otro tenemos a un encantador, el cual seria la clase magica de este juego, un rancher que al parecer es una mezcla entre un picaro y un cazador, un cambiaformas que puede transformarse en distintos tipos de animales para ajustarse a casi cualquier situacion como por ejemplo lo haria un druida en otros juegos y por ultimo un cazador de brujas, que combina los ataques a distancia con poderosos hechizos defensivos. Como pueden ver el videojuego pinta extremadamente bien, tiene ademas buenos socios, una comunidad enormemente activa detras y el progreso de este titulo parece estar mas que bien encaminado, por lo que podrian llegar a ofrecer uno de los mejores y mas entretenidos videojuegos NFT de todo el mercado. Todavia estamos esperando una fecha oficial de lanzamiento, pero calculo que aun falta bastante para que podamos jugarlo por primera vez, aunque la verdad es que el progreso en el desarrollo si que se puede ver y es realmente prometedor. Ahora bien, como podemos hacer para invertir en el a dia de hoy? Bueno lo primero es con el token mist, el cual es la base central de todo el juego, este tiene un precio actual de 17 centavos por token, una capitalizacion de mercado de casi 10 millones de dolares y 56 millones de tokens en circulacion. Si le ven futuro al juego, invertir en su token es una muy buena opcion, aunque tambien la opcion mas lucrativa que creo yo es hacerse con uno de estos NFTs limitados como los que sacaron a la venta hace poco, asi que si estan atentos a todas las novedades de este proyecto y llega a haber una venta de NFTs por parte de los desarrolladores, creo que esa es la opcion mas viable para sacarle una muy buena rentabilidad a este juego al momento de que sea lanzado. El siguiente en la lista y uno que los jugadores vienen esperando hace mucho tiempo es Embersword, este es un juego de rol en linea donde vamos a poder crear a nuestro propio personaje, el cual no tiene una clase definida, sino que lo iremos transformando y moldeando sus habilidades y atributos a medida que avanzamos y segun claro nuestro propio estilo de juego. En este titulo vamos a poder explorar distintas naciones y territorios a la vez que nos enfrentamos tanto a diferentes criaturas como a otros jugadores en la lucha para obtener recursos. Recursos que se haran utilizados en las distintas profesiones del juego como lo son por ejemplo la herreria, la sastreria, la cocina y muchisimas otras mas que van a servir para crear items muy utiles que ayudaran a los jugadores a progresar dentro del juego. También vamos a tener la posibilidad de desbloquear distintas apariencias cosmeticas como lo son skins para los personajes y sus armas, coleccionables que estaran tokenizados y que podran ser vendidos a otros jugadores. Este juego no se centra tan fuertemente en el play to earn como si lo hacen los demas juegos en este video, sino que este apunta a convertirse en un videojuego para un publico mas general, aunque eso no quita que ofrezcan ciertas funciones basadas en la tecnologia NFT que nos permitan ganar dinero con el, como lo es por ejemplo su sistema de lands o tierras, el cual permite que los jugadores o inversores de este juego sean propietarios de distintas parcelas de tierra dentro del mismo, donde estos propietarios van a estar recibiendo un porcentaje en dinero real de todas las ventas que se hayan realizado en el marketplace segun el estado o la nacion del juego donde se encuentre ubicada su tierra, por lo que esta es una excelente manera de generar ingresos pasivos con este videojuego. Hace unos meses atras salieron algunas tierras en venta, y la verdad es que la demanda fue tan alta que los servidores colapsaron completamente de personas intentando comprarlas, por lo que el interes por invertir en este juego es realmente abrumador. Pero bueno, si no pudiste hacerte con ningun pedazo de estas tierras en su momento, todavia existe la opcion de comprar una a traves de OpenSea, donde vas a poder intercambiar tu ethereum por la parcela de tierra que mas te interese. Si no queremos invertir y aun asi queremos intentar ganar dinero con este juego, simplemente deberemos esperar a que salga para poder jugar y divertirnos tratando de conseguir distintos NFTs que podremos vender luego libremente en el mercado. Hay mucho hype detras de este juego, asi que ojo, mantenganlo en su radar que puede ser que se ponga bastante bueno al momento de su lanzamiento. El siguiente juego que vamos a analizar hoy es Guild of Guardians, este creo personalmente que sera uno de los videojuegos NFTs mas grandes de todo el mercado una vez que salga la luz, y es que se trata de un juego para moviles que va a permitir que los jugadores transformen su pasion por jugar en activos que puedan vender, ya que en este juego de rol multijugador en linea las personas van a poder hacer masmorras, explorar nuevas zonas, completar desafios e incluso pelear contra otros jugadores en tiempo real para conseguir items en forma de tokens no fungibles, donde gran parte de los objetos utilizables dentro del juego estaran completamente tokenizados y estos podran ser vendidos o intercambiados entre los jugadores. Ya que como nos dicen en su propia pagina web, actualmente todos los jugadores de juegos convencionales en el mundo gastan en conjunto un total de 100 billones de dolares al año en objetos, apariencias, mejoras, consumibles y distintos items que ni siquiera son de su propiedad, por lo que la tecnologia NFT de este juego viene a solucionar este dilema y a ofrecernos ser dueños de todo lo que obtengamos o compremos dentro del juego, para poder así crear una economia real entre los jugadores, donde todos vamos a salir beneficiados y podremos generar dinero real al invertir nuestro tiempo en este videojuego. Pero por si te parecia poco, este proyecto tiene ademas a Ubisoft como partner, la gigantesca empresa de videojuegos que tambien apoya el proyecto de Axie Infinity, por lo que estoy seguro que este juego tendra un potencial enorme. Hace un tiempo realizaron preventas de distintos héroes legendarios para este juego, los cuales fueron comprados por 250 dolares cada uno de ellos, de los cuales solo existen 7500 unidades que fueron vendidas completamente, y se espera que estos se revendan a un par de miles de dolares una vez que se lance finalmente este juego. Proximamente tambien podremos acceder a distintas preventas de héroes epicos por 44 dolares y a héroes raros por tan solo 10 dolares, asi que si les interesa este juego investiguen bien el proyecto y si le ven futuro quizas deseen invertir en alguno de esos objetos que puedan revalorizarse una vez que el juego sea lanzado. Por ultimo tenemos a Skyweaver, un videojuego de cartas coleccionables que estara disponible para todo tipo de dispositivos, ya sea Windows, Linux, Mac, Android y IOS. En este juego tendremos que enfrentarnos a otros jugadores en diferentes duelos en linea donde invocaremos distintas criaturas, lanzaremos hechizos y deberemos planear muy bien nuestra estrategia de combate para poder progresar y ganar recompensas. Todo esto por supuesto que lo haremos con cartas coleccionables en forma de NFT que iremos consiguiendo a medida que jugamos o invertimos en este juego, cartas que obviamente seran de nuestra propiedad y podremos comerciar con ellas a nuestro antojo. Es un juego muy facil de entender y aprender a jugar pero a la vez dificil de masterizar, por lo que nuestras ganas de mejorar y profundizar en las estrategias del juego seran clave a la hora de sacarle el mayor provecho al mismo y entrar a las grandes ligas junto con otros jugadores de alto nivel. Este sistema de ligas permite que tanto los jugadores mas casuales como los mas expertos puedan disfrutar del juego al mismo tiempo y obtener ganancias que van a variar claro dependiendo del nivel de dedicacion que le ponga cada uno a este juego. Habra cartas de todo tipo que se van a ajustar a las preferencias de cada persona, pudiendo tener un enfoque mas para el lado de la fuerza fisica, la agilidad, el control de bestias o la sabiduria e inteligencia para centrarse en el lanzamiento de hechizos. Seremos propietarios absolutos de todas nuestras cartas por lo que podremos utilizarlas para jugar y ser altamente competitivos o podemos simplemente coleccionarlas y verlas como una inversion para venderlas a buen precio cuando sea el momento indicado. Las cartas son nuestras y por ende nosotros decidimos que es lo que queremos hacer con ellas. Estos juegos suelen ser muy divertidos, adictivos, faciles de comenzar a jugar y las cartas suelen volverse altamente coleccionables, por lo que pueden subir mucho de valor con el pasar del tiempo. Skyweaver esta siendo creado por Horizon, una conocida agrupacion de desarrolladores de alto nivel que cuentan con varios partners muy interesantes, donde uno de ellos es Coinbase, por lo que esto puede darle todavía mayor confianza a los inversores sobre este gran proyecto. Si quieren tener la chance de participar en la beta privada y ser de las primeras personas en probar este juego, pueden registrarse desde la misma pagina web y recibir un correo electronico para probar el juego una vez que salga la beta y asi saber si realmente vale la pena. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, queda un poco largo la verdad, pero es que habia muchisimas cosas que comentar y no queria olvidarme de nada, si el video les gusto no olviden dejar un simple me gusta y suscribirse al canal que eso me ayuda mucho a poder seguir trayendoles cada vez mas y mejores videos. Muchas gracias a todos por haberme acompañado estos minutos, me despido y espero verlos pronto en un proximo video, adios. Ah y recuerden, el futuro es cripto. Gracias a todos. Gracias a todos.